Para el próximo sábado 8 de septiembre se realizará en la ciudad de Uga la Vida Tón que tiene como objetivo la recolección de concentrado para los animales de la calle. Para los primeros días del mes de septiembre se realizará una jornada en pro de los animales habitantes de calle. El día 8 de septiembre el colectivo de organizaciones de protección animal del municipio de Guadalajara de Uga Iniciativa Vida del cual hace parte la PAN, Hogar de Paso Simona, Fundamor Animal y Fundación Amigo Animal están programando una jornada de recolección de concentrado y de medicamentos para los animales vulnerables del municipio. Este evento lleva como nombre La Vida Tón. La jornada que se concentrará en el Parque La Reina se cumplirá el sábado 8 de septiembre a partir de las 10 de la mañana e irá hasta las 7 de la noche, la cual tiene unos objetivos específicos. Vamos a enfocarnos en la zona rural del municipio de Guadalajara de Uga. Estamos pensando en estas zonas como La Palomera, Monterrey, La María, Las Cabanas, Magdalena, El Janeiro, todas estas zonas donde no hay mucha intervención frente a la tenencia responsable de animales de compañía y que existen animales que han sido abandonados. Para La Vida Tón usted podrá contribuir con cualquier cantidad de concentrado o medicamentos para gatos o perros, los cuales aportarán para alimentar y medicar por varios días los animales que hoy deambulan, no solo en la zona urbana, sino rural del municipio. Así es que prográmese para que el próximo 8 de septiembre se una al colectivo Iniciativo Vida y haga parte de la jornada denominada Vida Tón 2018. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.